Bueno, ese es Mike. Este es Julio. Vamos a hacer un viajecito rápido. Vamos a hacer un pequeño video de pesca. A ver cómo nos va hoy, de hoy para mañana. ¿Qué piensas coger? Algo que podemos encontrar. Algo, octopos, lo que sea. Algo de comer. Algo para comer. Algo para comer hoy. En el aire. Al llegar al agua. Porque tengo un rico ahí que me dieron. Que supuestamente. antes de que nos cierren la marina de esta marina sierra entonces vamos a pasar con la mano que volar aquí estamos ya entrando aquí a Madison oye que vuelta y sus botes, se ve aquí una marina hay sus botes miren el inflable ese el agua man desarmándose se está desarmando seguido el agua y las piezas las piezas las piezas las piezas las piezas que ya tenemos ¿Qué pasa? vamos a echarle un poco de agua ahora al trailer a los frenos casi siempre casi siempre yo le meto agua a los frenos cuando tiro el trailer es bueno siempre echarle su agua por lo menos si va a durar dos años que duren tres es bueno si va a durar dame eso papi para botarlo dale despega que hay mosquitos despega que mosquitera y despega que hay mosquitos despega que hay mosquitos despega que hay mosquitos Echa de andar lo transduce. Lo más preciado de este mundo, el agua. Lo más preciado. Abre. Llenamos de agua. Llenamos completo el tanque de agua. Voy a soltar, voy a soltar que están los mosquitos aquí, sabrosongos. Tienen hambre y yo no tengo comida para ellos. Vamos. Vamos. Cogieron, hoy comen caliente, hoy comen caliente que cogieron. ¿Qué te decía? Yo soy el capítulo. Claro que sí. Eso es lo que yo quisiera siempre. ¿Qué te dijeron de radiocheque? No. No. Ok. Ok. No. 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 de las islas más codiciadas aquí de miami se ha vuelto bocachita la mayoría de la gente de embote quieren venir para acá a pasarse la noche a pasarla bien y se ha vuelto muy popular muy popular bueno estamos aquí en bocachita el amigo de nosotros nos dio el espacio que nos pongamos aquí al lado de él anyway esto es un quick trip de pesca mañana nos vamos este es el cruce de silberio trae para acá trae el ese ponlo allá atrás ese es aquaman el caballo bueno vamos a ver si cogemos unos pupitos por aquí está todo seteado todo listo generador andando cargados de batería puestos sabrosongo la isla más codiciada que miami coño se llenó la isla de campista y hay mosquitos no, no está tan bajita como pensamos aquí en lo bajito me parece que están encallados y no arranca el motor pobre gente estábamos jodidos con la pesca de los pupos hoy tengamos que lograr nuestra amis me parece que no voy a pegar la aldeña me parece que el gasjuicano me parece que está letzte si no, aेcrire por aquí por buena Dew vamos a ver si coño voy a pegar la salida de aquí coño lo menos mal el horario uno está remolcando al otro ya está subiendo la marea aquí está Guajamán que va a ser la comida hoy tenemos un pedazo de vacío vamos a contar lo que no traímos para vivir como esto es un Quistrift entonces vamos a contar el vacío que parece que este vacío es de buena vaca mira la grasa que tiene que es de buena vaca el pescado el pescado está un poco jodido ni pulpo ni pescado lo que hay es carne hoy que mala calidad Walmart que más tú quieres por cuatro pesos Guajamán está bola de alambre Guajamán está que le meto una mordida a un palo le meto una mordida a cualquiera están los dos generadores trabajando en paralelo cuatro mil watts tenemos aquí 122 volts 121 está variando porque la cocina esa de inducción varía sub y baja 20 amperes consumiendo 20 amperes casi 16, 19 ahí le tenemos el calentador puesto si le quitamos el calentador vamos a darle el calentador el calentador consume como unos 10 amperes o 11 amperes cómo está eso? está mejor que el pulpo o no? ¿eh? como si no me lo como todo no me importa cómetelo papi cómetelo que te voy a ayudar cómo está eso? está bien se quedó el abridor como siempre el abridor de tamar en cazuela y fabada se quedó pero vamos a abrirlo estilo Cuba donde nacimos lo único que hay que tener es un poco de hambre un poco de hambre y 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 que les parece que les parece? si ustedes piensan que esto no funciona esto trabaja pero perfecto perfecto esto es lo que nos enseño el sistema el sistema comunista de Cuba y 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